Tras la orden por parte de la Secretaría de Educación Departamental del Regreso a Clase para los Estudiantes de Grado 11, Sonson TV Noticias visitó la institución educativa Rosa María Enao Pavas y conocer cómo ha sido el retorno a las aulas. Para el caso de esta institución educativa, nueve estudiantes con sus padres decidieron el retorno a clase mediante el modelo de alternancia. Estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y la idea es tratar de integrar nuevamente a los jóvenes a la vida escolar. Sabemos que ya se está acabando el año, pero además de todo es una prueba piloto que nos da como la visión de cómo vamos a empezar el otro año con una alternancia más ampliada con más estudiantes. En efecto, es verdad, solamente faltan prácticamente dos semanas de clase. En la calidad educativa realmente no va a haber ninguna ganancia en el rendimiento académico de los estudiantes. La ganancia que nosotros consideramos es por lo menos el retorno, el reencuentro de los estudiantes y utilizar esto como una prueba piloto para el próximo año. Los docentes, lógicamente hay algunos docentes que con sus razones muy válidas dicen no estar de acuerdo, están en desobediencia, digamos, ante la alternancia, pero hay otros docentes que aceptaron el reto y aquí están asumiendo su responsabilidad y sus funciones con los estudiantes. Para los estudiantes el retorno a clase ha sido importante, desde el punto de vista de la socialización con los compañeros. Esto es un reto, estamos acostumbrándonos a nuevos espacios, a todas estas reglas de seguridad que nos están dando. Nosotros al principio también lo considerábamos como que no era necesario estar acá porque ya estábamos terminando el calendario estudiantil. Luego de que hoy estuvimos ingresando, estuvimos otra vez como todos juntos, sí es como bueno volver a retomar. Sí es bueno volver a ver los profesores, volver a ver el colegio, volver a estar acá, volver a sentir como ese hogar, ¿cierto? Entonces, nada, todos estamos acoplándonos, estamos entendiendo qué es lo que está pasando y lo estamos viviendo. Esta prueba nos permite, sí, tomar decisiones para el otro año. De todos modos, es una prueba piloto, aquí vamos a mirar y tomar acciones correctivas, revisar todo el protocolo y de acuerdo a eso, y de acuerdo a la evolución de la pandemia, el otro año tomamos la decisión de cómo iniciar la alternancia. Se espera que en lo poco que resta del calendario escolar del presente año, se logra establecer pautas para el retorno a clase mediante la alternancia para otros grupos de las instituciones educativas del municipio.